El Bioparque Ucumarí es uno de los referentes ecoturísticos que tiene el país y para hablar del nacimiento de esta historia estoy con Sandra Milena Correa, ella es la gerente del Bioparque. Sandra, con la bienvenida, cuéntanos cómo inició este sueño. Hola Vianet, el Bioparque Ucumarí es un sueño de los colombianos, es un sueño del departamento de Risaralda que nace pensando en la evolución del antiguo zoológico Maticana. Los peregranos ya no querían tener un zoológico con pisos de cemento, barreras, sino definitivamente un lugar más natural y más acorde con todo lo que tiene que ver con la evolución de estos lugares. Por eso entregaron 44.7 hectáreas en la zona de Cerritos, en una zona de bosque seco tropical y con un grupo de expertos de todo el mundo crearon el Bioparque Ucumarí que va en desarrollo y que hoy lleva ya un porcentaje muy adelantado en el desarrollo de bioregiones y que es una entidad dedicada a la conservación. Sandra, entonces háblanos de los pilares sobre los que se fundamenta este parque. Ucumarí, como su nombre lo dice, significa el que es fuerte como un oso y es un parque que tiene como misión promover la conservación de la biodiversidad con unos objetivos claros. Hoy en día es un centro de ciencia que trabaja por la educación ambiental, la investigación, la conservación in situ, éxito. El bienestar animal que es uno de los pilares más importantes, la sostenibilidad y sobre todo hacer felices a todos los visitantes que llegan y a los empleados que trabajan allí. Ahora háblanos de los diferenciales que tiene este parque respecto a los otros que encontramos en Colombia. Bueno, hay una cosa que quiero dejar clara y es que nosotros nunca pensamos en ser competencia de nadie, sino en ser complemento y poder tener un turismo que active definitivamente la economía de un departamento, de una región. Y Ucumarí es un parque que es abierto, es un parque que además protege varios humedales, pero definitivamente su diferenciador con los otros parques de la zona son los animales que tiene la población, que maneja tener animales megavertebrados, tener como elefantes, hipopótamos, rinocerontes, suricatas, y una gran cantidad de especies que trabajan bajo el cuidado humano y profesional del biopártico marido. Bueno, es muy importante que la gente sepa cuándo ir, las taquillas, a qué horas las abren, qué días está abierto, cómo es este tema para entrar. El biopártico marido abre los 365 días al año, de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y las taquillas para comprar los pasaportes están abiertas hasta las 4 de la tarde. Todos pueden ir, realmente es una actividad en familia que es muy linda y sobre todo porque la idea es poder transformar ese corazón de las personas hacia ser personas más humanas con nuestro planeta. Y ahora es súper importante que las personas tengan una experiencia memorable en el parque. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Cuando salimos a la ciudad de Pereira, dependiendo de dónde vamos, de qué parte del país, pues lo ideal sería complementar la visita del biopártico marido, ya que esa región es preciosa, hablar del departamento de Rizaralda, es ir al bioparque Ucumarí, visitar los otros parques, quedarse en las fincas, quedarse en muchos lugares, es hermoso este lugar y por algo fue Funtur y el Ministerio de Comercio generaron una ruta turística hacia esa zona. Y las recomendaciones personales las que debemos tener todos cuando vamos a salir, que es el autocuidado, de cuidarnos del bloqueador solar, el sombrero, absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestro bienestar. Definitivamente este parque dan ganas de conocerlo por toda esa filosofía que maneja y por lo bien que está manejando el tema del ecoturismo. Muchísimas gracias, Sandra, por estar con nosotros en Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, Viané, por la invitación y estaremos siempre atentos a las noticias.